Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera, honor your felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera, honor your felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera, honor your felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera, honor your felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospera, honor your felicidad Feliz Navidad Gracias.